Hola que tal mi gente bonita, un placer saludarlos, buenas noches Los invito, los invito a que le den like o me gusta como ustedes quieran Ahí en los videos de mi compita, este, Carlos de la Mora Carlos de la Mora, ex vocalista de la banda zorro Un amigazo, un amigazo que le han echado ganas de como todos nosotros Como todos iniciamos, dejamos a veces las agrupaciones para emprender una nueva era Así es que, denle por favor, hay que apoyarlo, mi amigo Carlos de la Mora Like a todos los videos y que se oiga bonito, ¿cómo va, Carlos? Un abrazote de su compilaguillo de El Caliente, ¡Ánimo!